Hoy les traigo el cuento más terrorífico, escrito por Edgar Allan Poe. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Audiolibros, audiocuentos y audiopoemas. Me puedes encontrar fácilmente en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y si querés conocer mi trabajo y mi literatura, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo un audiocuento, considerado como el cuento de terror más tenebroso que escribió Edgar Allan Poe. Es el cuento más terrorífico sin lugar a dudas. Cabe aclarar que para poder leer este cuento nos tenemos que ubicar en el 1845, cuando no se sabía absolutamente nada de la hipnosis. Es por esto que resulta tan aterrador este cuento. Cada vez que leemos un cuento antiguo nos tenemos que situar en la época. Hoy en día, para los que no saben sobre hipnosis, sigue causando pánico este cuento. Es increíble que hayan pasado tantos años y que este cuento sigue siendo sumamente aterrador. Yo lo leí varias veces y cada vez que lo leo le encuentro algo más aterrador. La idea que tuvo Edgar Allan Poe en este cuento es asombroso. Para mí, es el cuento más terrorífico de este autor. Y no tengo dudas. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Es también conocido como el extraño caso del señor Valdemar. O los hechos en el caso del señor Valdemar. Fue publicado por primera vez en diciembre de 1845. Poe jugó con la amigüedad de este título. Hasta que terminó admitiendo que era un trabajo puramente imaginario. Este cuento es un ejemplo excelente del relato de suspenso y terror. El narrador es llamado P. Muchos de los lectores, tanto en Londres como en Estados Unidos, llegaron a creer que la historia era en realidad un reportaje periodístico. Uno de los traductores más importantes de Edgar Allan Poe al castellano es Julio Cortázar. Y en una reseña sobre este cuento, afirma que la verdad del caso del señor Valdemar se revela, como en ninguna otra obra, la influencia que tuvo sobre el autor la literatura efectista. Con pretensiones científicas, Poe utiliza descripciones especialmente detalladas, incluso altos niveles de horror gráfico. Los ojos de Valdemar segregan una especie de agua amarillenta con un olor nauseabundo. Si bien la imaginación morbosa de Poe alcanza su cima expresiva, es verdaderamente terrorífico. La muerte de Valdemar por tuberculosis y los intentos de retrasarla lo más posible pueden haber sido sugeridos al autor por el estado de su esposa, Virginia Clem, quien padecía tuberculosis en el momento de la publicación de este relato. Respecto al cuento, el narrador comienza contando que tres años atrás aproximadamente volcó su interés en el mesmerismo, una técnica de hipnosis que tiene este nombre por el doctor Mesmer, quien la practicaba. Es así como se dio cuenta de que los trabajos que había realizado jamás había intentado esta técnica con una persona moribunda. No vamos a extendernos mucho más con respecto a este maravilloso cuento y a continuación les voy a leer La verdad sobre el caso del señor Valdemar, el relato más terrorífico escrito por la magistral pluma del maestro Edgar Allan Poe. La verdad sobre el caso del señor Valdemar Edgar Allan Poe De ninguna manera, me parece sorprendente que el extraordinario caso del señor Valdemar haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que ocurriera lo contrario, especialmente en tales circunstancias. Aunque todos los participantes deseábamos mantener el asunto alejado del público, al menos por el momento, o hasta que se nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación. A pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse una versión tan espuria como exagerada, que se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones. Y como es natural, de profunda incredulidad, el momento ha llegado de que yo dé a conocer los hechos, a la medida en que me es posible comprenderlos. Y los saqué súbitamente. Durante los últimos años, el estudio del hipnotismo había atraído repentinamente mi atención. Hace unos nueve meses, se me ocurrió súbitamente que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora, existía una omisión tan curiosa como inexplicable. Jamás se había hipnotizado a nadie. Inarticulum mortis, el momento de la muerte. Quedaba por verse si, en primer lugar, un paciente en esas condiciones sería susceptible de influencia magnética. Segundo, en caso de que los fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad. Y tercero, ¿hasta qué punto, o por cuánto tiempo, el proceso hipnótico sería capaz de detener la intrusión de la muerte? Quedaba por aclarar otros puntos. Pero estos eran los que más excitaban mi curiosidad. Sobre todo el último, dada la inmensa importancia que podía tener sus consecuencias. Pensando si entre mis relaciones habría algún sujeto que me permitiera verificar esos puntos, me acordé de mi amigo, Ernest Valdemar, renombrado copilador de la biblioteca Floresica y autor bajo el seudónimo Isaacar Marx, de las versiones polacas de Wolstein y Gargatois, el señor Valdemar. Residente desde el 1839 en Harlem, Nueva York, es o era especialmente notable por su extraordinaria delgadez, tanto que sus extremidades inferiores se parecían mucho a las de John Randolph, y también por la blancura de sus patillas, en violento constracte con sus cabellos negros, lo cual llevaba a suponer con frecuencia que usaba peluca. Tenía un temperamento muy nervioso, que lo convertía en buen sujeto para experiencias hipnóticas. Dos o tres veces lo había adormecido sin gran trabajo, pero me decepcionó no alcanzar otros resultados que su especial constitución me había hecho prever. Su voluntad no quedaba nunca bajo mi entero dominio, y, por lo que respecta a la clarividencia, no se podía confiar en nada de lo que había conseguido con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi amigo. Unos meses antes de trabar relación con él, los médicos lo habían declarado tuberculoso. El señor Valdemar acostumbraba a referirse con toda calma a su próximo fin, como algo que no cabe ni evitar ni lamentar. Cuando las ideas a que he aludido se me ocurrieron por primera vez, lo más natural fue que acudiese a Valdemar. Demasiado bien conocía la serena filosofía de mi amigo para temer algún escrúpulo de su parte. Por lo demás, no tenía parientes en América que pudieran intervenir para oponerse. Le hablé francamente del asunto, y para mi sorpresa noté que se interesaba vivamente. Digo para mi sorpresa, pues si bien hasta entonces se había prestado libremente a mis experimentos, jamás me mostró el menor interés por lo que yo hacía. Su enfermedad era de las que permiten un cálculo preciso sobre el momento en que sobrevendrá la muerte. Convinimos en que me mandaría a llamar 24 horas antes del momento fijado por sus médicos para el fallecimiento. Hace más de 7 meses que recibí la siguiente nota de puña y letra de Valdemar. Estimado P, ya puede usted venir. D y F coinciden en que no pasaré de mañana a medianoche, y me parece que han calculado el tiempo con mucha exactitud. Valdemar Recibí el billete media hora después del escrito, y quince minutos más tarde estaba en el dormitorio del moribundo. No lo había visto en los últimos diez días, y me aterró la espantosa alteración que se había producido en tan breve intervalo. Su rostro tenía un color plomiso. No había al menor brilla en los ojos, y tan terrible era su orgadez que la piel se había abierto en los pómulos. Expectoraba continuamente y el pulso era casi imperceptible. Conservaba, no obstante, una notable claridad mental y una cierta fuerza. Me habló con toda claridad. Tomó algunos calmantes sin ayuda ajena, y en el momento de entrar en su habitación, lo encontré escribiendo unas notas en una libreta. Se mantenía sentado en el lecho con la ayuda de varias almohadas, y estaban a su lado los doctores. Luego de estrechar la mano de Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que me explicaran detalladamente el estado del enfermo. Desde hacía 18 meses, el pulmón izquierdo se hallaba en un estado semióseo o cartilaginoso, y como es natural, no funcionaba en absoluto. En su porción superior, el pulmón derecho, aparecía parcialmente osificado, mientras la inferior era tan solo una masa de tubérculos purulentos que se confundían unos con otros. Existían varias dilatadas perforaciones, y en un punto se había producido una adherencia permanente a las costillas. Todos estos fenómenos del glóbulo derecho eran de fecha reciente. La osificación se había operado con insólita rapidez, ya que un mes antes no existían señales de la misma, y la adherencia solo había sido comprobable en los últimos tres días. Aparte de tuberculosis, los médicos sospechaban una aneurisma de la aorta, pero los síntomas de osificación volvían sumamente difícil un diagnóstico. Ambos facultativos opinaban que Valdemar moriría hacia la medianoche del día siguiente. Un domingo, era ahora las 7 de la tarde del sábado. Al abandonar la cabecera del moribundo para conversar conmigo, los doctores D y F se habían despedido definitivamente de él. No era su intención volver a verlo, pero a mi pedido, convinieron en examinar al paciente a las 10 de la noche del día siguiente. Una vez que se fueron, hablé francamente con Valdemar sobre su próximo fin, y me referí en detalle al experimento que le había propuesto. Nuevamente se mostró dispuesto e incluso ansioso por llevarlo a cabo, y me pidió que comenzara de inmediato. Dos enfermeros, un hombre y una mujer, atendían al paciente, pero no me sentí autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza frente a testigos de tan poca responsabilidad en caso de algún accidente repentino. Aplacé, por tanto, el experimento hasta las 8 de la noche del día siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina de mi conocimiento, el señor Teodore L. me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos, pero me vi obligado a proceder, primeramente por los urgentes pedidos de Valdemar, y luego por mi propia convicción de que no había un minuto que perder, ya que, con toda evidencia, el fin se acercaba rápidamente. El señor L. tuvo la amabilidad de acceder a mi pedido, así como de tomar nota de todo lo que ocurriera. Lo que voy a relatar ahora procede de sus apuntes, ya sea en forma condensada o literal. Faltaban 5 minutos para las 8, cuando, después de tomar la mano de Valdemar, le pedí que manifestara con toda claridad posible, en presencia de L. que estaba dispuesto a que yo lo hipnotizara en el estado en que se encontraba. Débil, pero distintivamente el enfermo respondió, Sí, quiero ser hipnotizado, agregando de inmediato. Me temo que sea demasiado tarde. Mientras así decía, empecé a efectuar los pases que en las ocasiones anteriores habían sido más efectivos con él. Sentía indudablemente la influencia del primer movimiento lateral de mi mano por su frente. Pero aunque empleé todos mis poderes, me fue imposible lograr otros efectos hasta algunos minutos después de las 10, cuando llegaron los doctores D y F, tal como lo habían prometido. En pocas palabras, les expliqué cuál era mi intención, y como no pusieron inconveniente, considerando que el enfermo se hallaba ya en agonía, continué sin vacilar, cambiando sin embargo los pases laterales por otros verticales y concentrando mi mirada en el ojo derecho del sujeto. A esta altura su pulso era imperceptible y respiraba entre estertores a intervalos de medio minuto. Esta situación se mantuvo sin variantes durante un cuarto de hora. Al expirar este periodo, sin embargo, un suspiro perfectamente natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo, mientras cesaba la respiración estertorosa, o mejor dicho, dejaba de percibirse los estertores. En cuanto a los intervalos de la respiración, siguieron siendo los mismos. Las extremidades del paciente estaban hiladas. A las 11 menos 5, advertí inequívocas señales de influencia hipnótica. La vidriosa mirada de los ojos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo examen interior, que jamás se ve, sino en casos de hipnotismo, y sobre la cual no cabe engañarse. Mediante unos rápidos pases laterales, hice palpitar los párpados, como al acercarse el sueño, y por unos pocos más, los cerré por completo. No bastaba esto para satisfacerme, sin embargo, sino que continué vigorosamente mis manipulaciones, poniendo en ellas toda mi voluntad, hasta que hube logrado la completa rigidez de los miembros del dormiente, a quien previamente había colocado en la posición que me pareció más cómoda. Las piernas estaban completamente estiradas, los brazos reposaban en el lecho, a corta distancia de los flancos. La cabeza había sido ligeramente levantada. Al dar esto por terminado, ya era medianoche, y pedí a los presentes que examinaran el estado de Valdemar. Luego de unas pocas verificaciones, admitieron que se encontraba en un estado insólitamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos se había despertado en sumo grado. El Dr. D decidió pasar toda la noche a la cabecera del paciente, mientras el Dr. F se marchaba, con promesa de volver por la mañana temprano. L y los enfermeros se quedaron. Dejamos a Valdemar en completa tranquilidad hasta las 3 de la madrugada, hora en que me acerqué, y vi que seguía en el mismo estado que al marcharse el Dr. F. Vale decir, yacía en la misma posición. Su pulso era imperceptible. Respiraba sin esfuerzo, aunque casi no se advertía su aliento, salvo que se aplicara un espejo en los labios. Los ojos estaban cerrados con naturalidad y las piernas tan rígidas y frías, como si fueran de mármol. No obstante ello, la apariencia general distaba mucho de la de la muerte. Al acercarme intenté un ligero esfuerzo para influir sobre el brazo derecho, a fin de que siguiera los movimientos del mío que movía suavemente sobre su cuerpo. En esta clase de experimento jamás había logrado buen resultado con Valdemar, pero ahora, para mi estupefacción, vi que su brazo, débil pero seguro, seguía todas las direcciones que le señalaba el mío. Me decidí entonces a intentar un breve diálogo. —Valdemar, ¿duerme usted? —pregunté. No contestó, pero noté que le temblaban los labios, por lo cual repetí varias veces la pregunta. A la tercera vez, todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor. Los párpados se levantaron lo bastante para mostrar una línea del blanco del ojo. Moviéronse lentamente los labios, mientras en un susurro apenas audible brotaba de ellos estas palabras. —Sí, ahora duermo. —No me despiertes. —Déjame morir así. Palpé los miembros, encontrándolos tan rígidos como antes. Volví a interrogar al hipnotizado. —¿Sigue sintiendo dolor en el pecho, Valdemar? La respuesta tardó un momento, y fue aún menos audible que la anterior. —No sufro. Me estoy muriendo. No me pareció aconsejable molestarlo más por el momento, y no volví a hablarle hasta la llegada del Dr. F, que arribó poco antes de la salida del sol, y se quedó absolutamente estupefacto al encontrar que el paciente se hallaba todavía vivo. Luego de tomarle el pulso y acercar un espejo a sus labios, me pidió que le hablara otra vez, a lo cual accedí. —¡Valdemar! ¡Valdemar! Dije, ¿sigue usted durmiendo? Como la primera vez, pasaron unos minutos antes de lograr respuesta, y durante el intervalo el moribundo dio la impresión de estar juntando fuerzas para hablar a la cuarta repetición de la pregunta, y con voz, que la debilidad volvía casi inaudible, murmuró, —¡Sí, dormido, muriéndome! La opinión, o mejor, el deseo de los médicos, era que no se arrancase a Valdemar de su actual estado de aparente tranquilidad, hasta que la muerte sobreviniera, cosa que, según consenso general, solo podía tardar algunos minutos. Decidí, sin embargo, hablarle una vez más, limitándome a repetir mi pregunta anterior. Mientras lo hacía, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente, aunque las pupilas habían girado hacia arriba. La piel adquirió una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino, y los círculos écticos, que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de cada mejilla, se apagaron bruscamente. Empleo estas palabras porque lo instantáneo de su desaparición trajo a mi memoria la imagen de una bujía que se apaga de un soplo. Al mismo tiempo, el labio superior se replegó, dejando al descubierto los dientes que antes cubría completamente, mientras la mandíbula inferior caía con un sacudimiento que todos oímos, dejando la boca abierta de par en par, y revelando una lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte, pero la apariencia de Valdemar era tan espantosa en aquel instante que se produjo un movimiento general de retroceso. Comprendo que he llegado ahora a un punto de mi relato en el que el lector se sentirá movido a una absoluta incredulidad. Me veo, sin embargo, obligado a continuarlo. El más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar. Seguros de que estaba muerto, lo confiamos ya a los enfermeros. Cuando nos fue dado a observar un fuerte movimiento vibratorio de la lengua, la vibración se mantuvo aproximadamente durante un minuto. Al cesar de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas, brotó una voz que seguía insensato pretender describir. Es verdad que existen dos o tres epítetos que cabría aplicarle parcialmente. Puedo decir, por ejemplo, que su sonido era áspero y quebrado, así como huico, pero en todo es indescriptible. Por la sencilla razón de que jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. Dos características, sin embargo, según lo pensé en el momento y lo sigo pensando, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar alguna idea de su calidad extraterrena. El primer término, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde larga distancia, o desde una caverna en la profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma sensación. Temo que me resultará imposible hacer entender que las materias gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto. He hablado al mismo tiempo de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba. El señor Valdemar hablaba y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos minutos antes. Como se recordará, como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo. El señor Valdemar hablaba en el silabeo claramente. El señor Valdemar hablaba en el silabeo claramente. L, el estudiante, cayó desvanecido. Los enfermeros se escaparon del aposento y fue imposible convencerlos de que volvieran. Por mi parte, no trataré de comunicar mis propias impresiones al lector. Durante una hora, silenciosos, sin pronunciar una palabra, nos esforzamos por reanimar a L. Cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a exigir para examinar el estado de Valdemar. Seguía en todo sentido, como lo he descrito antes, salvo que el espejo no proporcionaba ya pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo en mi brazo. Debo agregar que éste no obedecía ya a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. La única señal de la influencia hipnótica la constituía ahora el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer una pregunta a Valdemar. Se diría que trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad suficiente. permanecía insensible a toda pregunta que le formulara cualquiera que no fuese yo, aunque me forcé por poner a cada uno de los presentes en relación hipnótica con el paciente. Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Se llamó a nuevos enfermeros y a las 10 de la mañana abandoné la morada en compañía de ambos médicos. Y de él, volvimos a la tarde a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniescencia y la posibilidad de despertarlo. Pero poco nos costó llegar a la conclusión de que nada bueno se conseguiría con eso. Resultaba evidente que ahora la muerte, o eso que de costumbre se denomina muerte, había sido detenida por el proceso hipnótico. Parecía claro que, si despertábamos a Valdemar, lo único que lograríamos sería su inmediato o por lo menos su rápido fallecimiento. Desde este momento hasta fines de la semana pasada, vale decir, casi 7 meses, continuamos acudiendo diariamente a casa de Valdemar, acompañados una y otra vez por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo, el hipnotizado se mantuvo exactamente como lo he descripto. Los enfermeros lo atendían continuamente. Por fin, el viernes pasado, resolvimos hacer el experimento de despertarlo, o tratar de despertarlo. Probablemente, el lamentable resultado del mismo es el que ha dado lugar a tanta discusión en los círculos privados, y a una opinión pública que no puedo dejar de considerar como injustificada. A efectos de librar del trance hipnótico al paciente, acudí a los pases habituales. De entrada resultaron infructuosos. La primera indicación de un retorno a la vida lo proporcionó el descenso parcial del iris. Con detalle notable se observó que este descenso de la pupila iba acompañado de un abundante flujo de color amarillento precedente de debajo de los párpados, que despedía un olor penetrante y fétido. Alguien me sugirió que tratara de influir sobre el brazo del paciente. Como al comienzo, lo intenté sin resultado. Entonces el doctor F expresó su deseo de que interrogara al paciente, y así lo hice, con las siguientes palabras. —Señor Valdemar, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? —Instantáneamente reaparecieron los círculos écticos en las vejillas. La lengua tembló, o mejor dicho, rodó violentamente de la boca, aunque las mandíbulas y los labios siguieron rígidos como antes, y entonces resonó aquella horrenda voz que he tratado ya de describir, por amor de Dios. —Pronto, pronto, hágame dormir, o despiérteme. —Pronto, despiérteme, le digo que estoy muerto. Perdí por completo la serenidad, y durante un momento me quedé sin saber qué hacer. Por fin intenté calmar otra vez al paciente, pero al fracasar, debido a la total suspensión de la voluntad, cambié el procedimiento y luché con todas mis fuerzas para despertarlo. Pronto me di cuenta de que lo lograría, o por lo menos, así lo imaginé. Estoy seguro de que todos los asistentes se hallaban preparados para ver despertar al paciente, pero lo que realmente ocurrió fue algo para lo cual ningún ser humano puede estar preparado mientras ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos entre los clamores de ¡Muerto! ¡Muerto! que literalmente explotaban desde la lengua y no desde los labios del sufriente, bruscamente todo su cuerpo en el espacio de un minuto o aún menos se encogió, se deshizo, se pudrió entre mis manos sobre el lecho ante todos los presentes no quedó más que una masa casi líquida de repugnante, de abominable putrefacción La verdad sobre el caso del señor Valdemar Edgar Allan Poe No cabe ninguna duda que es un cuento sumamente aterrador Valdemar, ¿está hablando desde dónde? ¿Desde el más allá? ¿Es un zombie? Por acá te voy a dejar los orígenes de la literatura de zombies El primer zombie de la historia El primer libro de zombies y vamos progresivamente contándote cuáles fueron las obras que dieron origen a la literatura de zombies No te olvides que por acá te lo voy a estar dejando Valdemar es uno de los que dio origen pero viene bastante, bastante más atrás allá con el zombie del Gran Perú No te lo pierdas porque es un video de investigación literaria muy bueno si te interesan los zombies y saber cómo es que se creó la literatura de zombies También te voy a estar dejando por acá la lista de todo lo que vengo grabando sobre Edgar Allan Poe La biografía de Edgar Allan Poe es muy muy extensa así como hice una especie de documental de Alejandra Pizarnik, la poeta argentina estoy realizando también un documental sobre la vida de Edgar Allan Poe que va a ser bastante largo alrededor de una hora y media pero si quieres ir conociendo la biografía generalmente hago videos sobre la vida de Poe y en esa lista que te estuve dejando por acá podés escuchar sobre la vida de Edgar Allan Poe y muchos de los audio cuentos que fui grabando y próximamente también voy a realizar un audiolibro de los mejores cuentos de Edgar Allan Poe así como realicé el de Howard Phillips Lovecraft este cuento, la verdad, sobre el caso del señor Valdemar no me canso de leerlo a mí me encanta Edgar Allan Poe es mi autor favorito y me parece que nada puede superarlo ya estamos en el 2022 y nada puede superar a Edgar Allan Poe era tan original era tan poético era tan excelente su literatura que es casi imposible de superarlo por lo menos hasta el momento no he conocido a ningún escritor que llegue a superar a Edgar Allan Poe sí, muchos que están ahí pero ninguno como Edgar Allan Poe con esa originalidad que lo destaca me encanta toda la literatura de Edgar Allan Poe creo que soy como, digamos, la fan número uno algo así, porque me fascina y de una forma obsesiva lo sería me encanta Edgar Allan Poe espero que te haya gustado este video tanto como a mí, porque este cuento de Edgar Allan Poe es uno de mis favoritos desde ahí cuando era muy, muy pequeña me encantó, me aterró y es uno de los motivos por los cuales escribo literatura de terror haber conocido a Edgar Allan Poe a mí me cambió mucho y me ayudó mucho a nutrir mi literatura es un autor obligado como suelo llamar a los autores que hay que leer sí o sí, si querés escribir literatura de terror no te olvides de dejarme tu comentario si te gustó este video y de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!